El Gobierno Federal está a cargo de la protección de candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión. El Gobierno Federal tiene la responsabilidad de brindar seguridad en el proceso electoral de este año. Hasta el momento, los tres candidatos presidenciales cuentan con seguridad mientras que ya se tienen solicitudes de aspirantes a gobernadores, senadurías y diputados los cuales también quieren que se les brinde el apoyo por parte de las autoridades competentes y esto lo dio a conocer puntualmente la encargada de la seguridad ciudadana de nuestro país. Como autoridad en materia electoral, el INE recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de candidatos y candidatas que requieran protección. El INE comunicará esta solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fin de que podamos establecer la adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, según sea el caso. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comunicará al INE la disposición del servicio para que el instituto informe a los partidos políticos y candidatos. En el caso de que se otorgue la protección, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, brindarán y supervisarán el servicio de acuerdo al nivel de riesgo que se identifique que es alto, medio o bajo, según sea el caso. El gobierno federal está a cargo de la protección de candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión, en tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local. ¿Cuántas solicitudes de candidatos y candidatas, la que sigue, se han recibido hasta el día de ayer a las doce de la noche, hasta ayer lunes cuatro de marzo? Actualmente tenemos veintitrés solicitudes de protección, tres de quienes compiten a la Presidencia de la República por las coaliciones Seguimos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón y Movimiento Ciudadano que ya cuentan con protección. También tenemos tres solicitudes de candidatos a gobiernos de los estados, siete de competidores al Senado de la República y diez de quienes buscan una diputación federal. Comentar que hay una mesa permanente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que opera veinticuatro horas al día, siete días de la semana y tiene como propósito vigilar y dar seguimiento a esta estrategia conjunta con el Instituto Nacional Electoral. Además, estamos pendientes mediante las mesas de construcción de paz y seguridad en los estados y a través de las doscientas sesenta y seis regiones del país se da seguimiento y atención a eventuales problemas que se presenten en el territorio. La seguridad mediante la propia Secretaría de la Defensa Nacional así como también de la Marina, los cuales en conjunto con la Guardia Nacional se van a coordinar para mantener mecanismos de seguridad y de esta manera proteger a los candidatos a cargos públicos de igual manera de aquellos funcionarios que están dudosos de su propia seguridad. Así que por esta situación en conjunto con el propio Instituto Nacional Electoral ya se está brindando este servicio de seguridad a aquellos que buscan un cargo público hacia las próximas elecciones. Se tiene un total de 23 solicitudes de protección de candidatos así que la propia Secretaría de Seguridad Pública da a conocer que se le está dando esa garantía en propia seguridad por lo tanto para aquellos aspirantes a cargos locales o municipales será la propia Policía Estatal y Municipal quienes brinden la protección a aquellos personajes que se sienten inseguros durante esas campañas rumbo a las elecciones de este próximo 2 de junio así que está confirmado Claudia Shembau, la propia Xochitl Galvez así como también el emesista Jorge Álvarez Maynes tienen al día de hoy seguridad de la mano de la Sedena, de la Marina y de la propia Guardia Nacional confirmó la propia Secretaría de Seguridad sobre las elecciones para la Secretaría de Seguridad en la clase de la supervisión